hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas almas chismosas un nuevo rumor en las redes sociales recordemos que estos rumores debemos tomarlos con cautela y como un presuntamente y un supuestamente como muchos de ustedes sabrán los rumores del divorcio y post divorcio de andrea valeri y felipe saluga sigue tomando fuerza en redes sociales uno de los más grandes rumores es que afirman que presuntamente y supuestamente la familia de felipe saluma sería la culpable del distanciamiento de esta pareja y más en específico el papá de felipe saluga que como muchos de ustedes sabrán presuntamente y supuestamente le ha enviado varias indirectas andrea valeri y recordemos que hace algunas semanas él envió una indireta acerca del narcisismo a lo que andrea valeri respondió y yo creo que si fue una respuesta hacia este señor después de que se hiciera pública la noticia del divorcio de andrea valeri y felipe saluma el papá de saluma nuevamente presuntamente y supuestamente le envía otra indirecta a la valeri a continuación les voy a decir de qué se trata cuídate mí mate hazte respetar y ponte valor si no lo haces no lo harán los demás nuevos y desconocidos tiempos depende de nosotros convertirlos en oportunidad esto fue lo que escribió el padre de felipe saluma y que muchos internautas tomaron como una nueva indirecta hacia andrea valeri ustedes que creen que será verdad mentira o chisme sólo el tiempo nos dirá cuál fue la verdadera razón de este divorcio me despido de ustedes sin antes decirles que por favor me regalen un like no se olviden de comentar y muchas gracias por ver mí ¡Gracias!